Últimamente, opa, han surgido noticias, el caso de Kylian Mbappé, que ya por todos he sabido, que ya le he dicho que no al Paris Saint Germain, pero también hay otra muy buena, que es la de Alfonso Deming, el canadiense, parece que ya llegaron a un acuerdo con el lateral de la izquierda del Bayern, el Munich, este gran jugador que también puede llegar al Real Madrid. Bueno, así está, el canadiense, no es casualidad que hoy aparezca esta noticia, recordemos que ya viene casi cerca de un año manejándose que el Real Madrid se ha interesado en este futbolista de origen canadiense y que juega como lateral por la izquierda. Imagínense que equipazo el que pretende implementar ya Florentino Pérez para el Real Madrid, imagínense ya con Alfonso David, Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Antonio Rüdiger, el mismo Alfonso David, está Mendy también en la defensa, en medio campo con un Chua Mení, con un Toni Kroos, con un Valverde, con un jugador como Jude Bellingham y también Vinicius y Kylian Mbappé, un equipazo de lujo el que pretende armar el club del Real Madrid. Bueno, así está la situación, si estos dos jugadores llegan, en el caso de Alfonso David y Kylian Mbappé, pues imagínate, ¿no? No, pues sí. Ahora, yo no sé, Dennis, pero el Real Madrid en la lateral izquierda está Mendy y por ahí Alábalo y Rüdiger, que se acomoda para poder jugar en esa posición, pero claro, siempre ha estado interesado Florentino Pérez. En la lateral. Lateral, lateral. Y uno de ellos es Mendy, pero Mendy es un jugador. Lo que pasa con Mendy, que últimamente, pues las lesiones, usted sabe, le han venido perjudicando en demasiada. Hay partidos que no los puede jugar, tiene que improvisar ahí a Camavinga, siempre Carlos Ancelotti. Y por ende, pues están trayendo a este jugador canadiense Alfonso David. Una contratación espectacular, ya hay acuerdo con el jugador, así es que solo falta esperar, como lo mismo de Kylian Mbappé, que también, pues en cuestión de tiempo, ya será oficializado como nuevos jugadores del equipo del Real Madrid. Y en otras informaciones, siempre en el campo internacional, pues hay una jornada espectacular para este fin de semana en Europa. Sabemos que el Real Madrid se apunta para buscar siempre ese primer lugar. Bueno, ahí están, Anthony, Atlético de Madrid frente a Las Palmas. Este partido será mañana sábado. Mañana sábado será este compromiso a las 14 horas, o sea, 2 de la tarde. Así es que Atlético de Madrid frente a Las Palmas. El Celta de Vigo se enfrenta al FC Barcelona también mañana a las 18.30. Así es que ahí están los partidos. El Manchester City en la Premier League se enfrenta al Chelsea. Al Chelsea de allá en Inglaterra. ¡Qué partidazo! Joseph Guardiola ahí enfrentando al Chelsea. También para mañana sábado, Rayo Vallecano. Para el domingo a las 2 de la tarde se enfrenta al Real Madrid. Así, ahí está el Real Madrid, Rayo Vallecano. Y el Athletic Club frente al Girona, el que ocupa el segundo puesto en este momento. Bueno, esto en relación a las ligas europeas. El Girona va contra el Atlético, que es uno de los más cercanos perseguidores del Real Madrid. Pero el Athletic Club. Atlético Club, correcto. Y el Rayo Vallecano que va contra el Real Madrid. A mí me parece que el campeonato se va a jugar entre, o es decir, quienes se podrían coronar es el Girona o bien el Real Madrid. Pero no veo al Barcelona ni al Atlético. Ya es una muy, pero muy buena ventaja la que le saca el Real Madrid cuando ya se juega 25 jornadas. Correcto. Van de visita tanto Real Madrid como en el mismo Girona. Girona tendrá que visitar allá a Bilbao. Y el Real Madrid pues ya viajó a la localidad donde juega el Rayo Vallecano. Así es que estar pendientes de estos compromisos para el día de sábado y también el domingo. Bueno, jornada completa en la Liga Española también. La vamos a dar a conocer. Donde, le digo, hay juegos interesantes. Aquí está completa la jornada 25 Villarreal contra el Getafe, el Atlético de Madrid. ¿Y los partidos fueron hoy? Sí. ¿Y los partidos fueron hoy? Sí, el viernes. ¿Y los partidos fueron hoy? El del Villarreal. Pero ya mañana Atlético va contra Las Palmas sábado, ¿no? Así es, es lo que estábamos mencionando. También el Osasuna frente a Cádiz. El Celta de Vigo contra el Barcelona. Valencia contra Sevilla. Y ya para el domingo, miren, Rayo Vallecano, Real Madrid. Granada-Armería, donde juega el Choco Lozano. Va contra Granada. Duelo ahí de últimos lugares. Mallorca contra la Real Sociedad. Betis contra el Alavés. Y el Athletic Club frente al Girona. Así está la información en relación a la Liga Española. Vamos a ver si también podemos confirmar la Liga Mexicana. Porque la Liga Mexicana... Hoy hay juegos. Pero se hablaba de que se iba a suspender la jornada de la Liga Mexicana. Bueno, se va a suspender nomás el juego donde hubo una lamentable noticia el día de ayer. Donde en un accidente, pues, perdió la vida uno de los jugadores que milita en la Liga MX. Precisamente con el equipo de FC Juárez. Así es que, por ende, ese partido donde juega su club parece que no se va a jugar. Bueno, entonces, la jornada 7 de la Liga Mexicana, que también va a estar interesante. Donde la América, Monterrey y Tigre son los que están predominando en el primer lugar. Y la jornada 7 se viene para comenzar viernes, sábado y domingo. Así es, son para interesantes juegos. Repito, hoy hay partidos. Hoy juegan las Chivas en Mazatlán a las 9 de la noche. Mazatlán contra las Chivas. Será un partido también interesante. Ahí lo podemos ver para el día de hoy también. Este 16, hoy viernes, a las 8 o a las 7 de la noche. O sea, ya está jugando Querétaro, Necaxa. Querétaro, Necaxa. Y a las 9 de la noche, Mazatlán contra las Chivas. Para mañana, será Atlético San Luis contra los Cholos de Tijuana. Y también para mañana, a las 7 de la noche, Pachuca frente a la América. ¡Qué partidazo! ¡Qué partidazo! Cruz Azul contra Tigres. Esto será el 17 también, ¿no? Mañana, mañana. Mañana, 17. A las 9 de la noche. Ya el 18, domingo, Atlas va contra León. Puma va contra Santos. Y Monterrey contra Toluca. Jornada interesante. Así es que así está la liga mexicana. Interesante. Lo que le gusta mucho el fútbol y le gusta mucho la liga mexicana. Ahí están todos los compromisos. Repito, en este momento se juega Querétaro, Necaxa. Al rato a las 9, Mazatlán, Chivas. Y para mañana, Atlético de San Luis contra los Cholos. Pachuca contra la América. Cruz Azul, Tigres. Atlas contra el equipo de León. El domingo, Puma contra Santos. Y Monterrey contra Toluca. Bueno, con esto hemos llegado a la parte final del programa de deportes. Aquí en la plataforma de Zaba Multimedia. Queremos agradecerle a las personas que le dan me gusta cada vez que se encuentran un video por ahí. Y a los amigos que nos están siguiendo en Zaba Multimedia HL también. Sigan la página.